Con la cuestión de la vista, ¿cómo está él? Siempre es lo mismo, que no mira, solo mira el bulto, dice ¿Usted cómo se siente después del tratamiento, que ha mejorado bastante, poquito o igual? No, yo me siento un poquito más mejor, pero de la vista sí, sí me siento lo mismo El detalle es que dicen que cuando el azúcar está fuerte pierden hasta la vista ¿Va? Entonces habría que ver A ver, eso también Porque si no miramos una mejoría rápida va a tocar cambiar lo de clínica Sí Pues sí tendríamos que buscar otras opciones A ver si en otro lugar, amigos, se recuperaba más rápido Nuevos exámenes, a ver qué pasa Quiero comentarles una cosa, mi gente Nosotros como Ediciones Mendoza Estamos viendo la manera de De adquirir Una ambulancia que sea propia de Ediciones Mendoza ¿Verdad? Para situaciones que den, como por ejemplo Kevin Pues solo traemos la ambulancia Lo montamos y nos vamos, ¿verdad? En estos momentos, mi gente Vamos a avanzar hacia el lugar donde está Kevin Entonces tal vez me ayuda con una bolsa Yo me voy a llevar estas dos Camina, mi amiga Y es que tiene algún en el brazo ¿Se molestó algo o qué? Sí, pasa ¿A dónde le ponen? Fíjense que ya en unos momentos me gustaría también que sacara unos recipientes para pasar esos productos Pero ya vamos a hablar al respecto Mientras tanto quiero entrevistar a Kevin para ver cómo está Coloquémonos aquí con las cámaras a ver qué tal Entonces, mi gente Usted que está viendo esta pantalla, ¿verdad? Quiero que Mediante la pantalla Pues vean si Kevin está igual Que la vez que venimos O ha mejorado un poco O cómo está Con la cuestión de la vista ¿Cómo está él? Siempre lo mismo Que no mira Solo mira el bulto, dice ¿Y será que tarda bastante estos medicamentos entonces? Sí, como me dicen que si no bajaba Pues si ponían de la medicina Si no bajaba El azúcar Podría ser eso Pero si el azúcar baja Y él siempre sigue en lo mismo Entonces puede ser como catarata Ajá Porque también lo que podemos hacer es llevarlo a otro lugar Pues sí Amigo, ¿cómo está? Sí ¿Me escucha bien, va? Sí Fíjense que le digo a su mamá Que pues sí Si no miramos mucho mejoramiento Porque Sí, me he mejorado otro Porque Que sea más bueno ¿Usted cómo se siente Después del tratamiento Que ha mejorado bastante ¿Poquito o igual? No, yo me siento un poquito más mejor Pero de la vista Sí Sí, me siento lo mismo Lo que yo no sé Es cuánto tiempo tarda Para que Eso vaya cambiando Y este amigo se vaya recuperando Ahí si yo no Las personas que me están viendo Y quiero que comenten ahí, ¿verdad? Yo sé que ustedes han tenido experiencias O han visto familiares, amigos, ¿verdad? Que han pasado por situaciones como está Kevin Entonces comenten ahí Para saber cómo es que está la cuestión Porque si no miramos una mejoría rápida Va a tocar cambiar lo de clínica Sí Sí, es mejor Amiga, ¿qué le dijo esa señora a usted? ¿Al cuánto tiempo ella se mejoró? Pues sí, como No sé si sería de lo mismo del azúcar Pues sí, como hay varios tipos de azúcar también ¿Y ese es el detalle, va? Sí Cada quien sabe su Azúcar, ¿quién? Sí Fíjense que yo Ajá Fíjense que yo estoy pensando Que este amigo mejor Sería bueno que desde ya Le busquemos otro lugar Pues sí, fuera bueno Y yo pienso que Que sería bueno mejor otro lugar Porque fíjense que este amigo El detalle es Pues sí, él dice que se siente un poquito mejor, ¿verdad? Sí Y sí lo miro un poquitito más recuperado Un poquitito Pero ya fue casi hace un mes que venimos, ¿verdad? Sí Exactamente, entonces Pues sí, tendríamos que buscar otras opciones A ver si en otro lugar, amigo Se recuperaba más rápido Nuevos exámenes A ver qué pasa Ajá Comente la gente que está viendo ¿Qué opinan? ¿Buscamos a Kevin en otra clínica? ¿O quedamos con la misma? ¿O cómo estamos, verdad? ¿Usted sigue tomando medicamentos? Sí ¿O ya se le terminaron? No, señorita, tengo Ajá Pues a ver Pero también sería bueno, como dice usted De la vista, pues El detalle es que dicen que cuando el azúcar está fuerte Pierden hasta la vista Sí Va, entonces habría que ver A ver, eso también Pues sí Personas que son de la esperanza O que son de Siguatepec Que recomienden Una buena clínica Donde Kevin pueda Mejorar, ¿verdad? Porque Porque aquí por la salvadora A ver Mira, el problema ahí es La pasada Es que ese es el problema La pasada Porque imagínese que Pues sí, el detalle aquí No sé, con la pasada Y más ese río tan grande Ahí estaría el problema Yo pienso, Kevin Que, mire Hagamos una cosa Veamos la opción De otra clínica Y Y pues vean Viendo la reacción De este amigo A ver ¿Qué tal? Entonces mejor Le buscamos aquí por El Salvador Pero yo pienso que Deberíamos de buscar Una clínica más Aquí en Honduras A ver ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Verdad? Sí Entonces yo quiero decirles que Por ejemplo Amigos que me están viendo A Doña Gerarda Ya pronto la vamos a llevar A operar Ediciones Pues ya tiene los servicios De una ambulancia ¿Verdad? Ahí hemos estado Gestionando Y ahí pues en En un determinado lugar Nos van a prestar ¿Verdad? Una ambulancia Que también está A la disposición Me dijo la dueña ahí De Hotel Colonial De Jiquinlaca ¿Verdad? Entonces ahí estamos También a la orden ¿Verdad? Por ejemplo Cuando este amigo vaya Ya ahí nosotros Veríamos la manera De transportarlo Y toda la cuestión Sí Está bueno entonces Sí porque como le repito Pues ya Nosotros pues queremos Encargarnos de La cuestión aquí Kevin Es que nosotros Como Ediciones Mendoza Nos vamos a encargar De su tratamiento Sí está bien O sea yo le hablo Desde el momento De Hasta del transporte De aquí Sí porque Eso es lo primero también Sí porque Para transportarse Sí porque fíjese Que aquí se ha recaudado ¿Verdad? Para Para usted Entonces tenemos Una cierta cantidad La cual está a disposición Para su tratamiento Y hablo desde el punto De transportarlo Desde aquí de la casa Sí está bien ¿Va? Sí Eso sí está bueno Porque mucha gente Se conmovió Con usted amigo Que estando tan joven Y pues estar en la situación Que está no es fácil Sí no es fácil así Pero primero Dios Que los vamos a alentar No ya va a ver que sí Este compas Se va a recuperar La verdad Que se va a recuperar Sí Porque como yo le digo Mire la cuestión aquí Es la siguiente Vamos a poner a la disposición Por ahí un auto ¿Verdad? Para que este amigo Se pueda movilizar Quiero comentarles Una cosa mi gente Nosotros como Ediciones Mendoza Estamos viendo La manera de De adquirir Una ambulancia Que sea propia De Ediciones Mendoza ¿Verdad? Para situaciones que den Como por ejemplo Kevin Pues solo traemos la ambulancia Lo montamos Y nos vamos ¿Verdad? Entonces por los momentos La dueña de Hotel Colonial De Jiquinlaca Me dijo que ella Ponía a disposición La ambulancia Para lo que yo necesitara ¿Va? Entonces por ejemplo A doña Gerarda La vamos a transportar ahí Con este amigo Pues Él está No es que esté así De una manera Que diga emergencia Como que Como decir amigo Que usted no pueda estar Ni sentado Usted si puede estar sentado Yo si Exactamente Pero la ambulancia Está a la disposición Ahí lo podemos llevar siempre Como sea ¿Verdad? Sí Porque ahí anda Todas las condiciones Y pues Hasta veríamos La manera de De Adquirir los servicios De una enfermera Que vaya con nosotros Por si el camino Este compa O sea Se siente un poco mal Y anda la enfermera Que es la que se encarga ¿Va? De atenderlo ¿Qué opina al respecto? Está bien Entonces Mi gente Quiero decirles que Gracias a esta amiga Del Hotel Colonial ¿Verdad? Nos ha dicho Y nos ha dado luz verde De que ella pues Nos va a prestar La ambulancia ¿Verdad? Para transportar Las personas Que nosotros Creamos convenientes Y quiero decirles Que de mi parte Estoy haciendo todo Por adquirir Una ambulancia ¿Verdad? Quiero decirles Mi gente Que tengo La gran voluntad Si es posible Comprarla ¿Verdad? Comprarla Para ponerla A disposición De la gente Ya sea de Magdalena Santa Lucía Camasca San Antonio ¿Verdad? La gente De escasos recursos Que la necesite ¿Verdad? Entonces La intención Milla Mis amigos Es comprar Una ambulancia Ponerla Al servicio De la gente Y yo Las personas Que me ven Me gustaría Que me colaboraran ¿Verdad? Para Como ser Para el combustible Para El pago De la enfermera Que va a andar Ahí Para el pago Del chofer ¿Verdad? Que la van a dar Me gustaría ¿Verdad? Pero ese es un tema Que vamos a ir desarrollando ¿Verdad? Por ahorita Estoy investigando Precios Para ver Si puedo Comprar Una ambulancia Para ponerla Al servicio A la gente Porque miren Amigos Aquí Hay tanta gente Que necesita Pero La pobreza Que se vive En muchos lugares Pues a veces No permite Que Que podamos Tener estos servicios Entonces Por esa razón Ha nacido La idea De ediciones De comprar Una ambulancia Y ponerla Al servicio De la gente ¿Verdad? Y pues A mi me gustaría Que si yo la compro Que ustedes me colaboraran Con la gasolina Con el combustible Con el pago Del que la van Dar de la enfermera ¿Verdad? Ahí las personas Luego le voy a ir dando Información ¿Qué opina Kevin De esa iniciativa Que estamos tomando? Está bueno Bueno Entonces Esto va a ser De gran beneficio Y gracias ahorita Por el apoyo De esta amiga ¿Verdad? Que nos va a colaborar Con esta Prestada de esta ambulancia Bueno Kevin Entonces Estamos contentos Y yo quiero decirle Que vamos con todo Papá Adelante Usted se va a recuperar Tenemos dinero Hemos recaudado El cual se va a utilizar Para usted Está bueno ¿Verdad? ¿Verdad?